La implementación del Estatuto de la Oposición ha sido calificado como un acierto para la democracia. Por ejemplo, quienes fueron segundos en las pasadas elecciones para gobernadores y alcaldes podrán ocupar una curul en asambleas y consejos. Dentro de las facultades que el Estatuto de la Oposición le dio a los partidos políticos está el derecho a la réplica, a las declaraciones que tenga el alcalde o gobernador elegido. A partir del 1 de enero del próximo año, cuando se posesionen alcaldes y gobernadores electos, los candidatos que quedaron segundo en votación ocuparán respectivamente una curul en el Consejo, en el caso de las alcaldías, y otra en la Asamblea Departamental, en el caso de las gobernaciones. Tienen 24 horas para que a través de un escrito digan si aceptan o no aceptan esa dignidad. Y tienen un mes con sus bancadas para saber qué posición asumen en el Consejo Distrital o en la Asamblea. Para los partidos, la implementación es un triunfo para la democracia y una herramienta que genera equidad. Eso va a alimentar el debate público y a fortalecer el pluralismo político y la democracia en el país. Los que se declaren en oposición política tendrán asiento en las mesas directivas de consejos y asambleas y en la elaboración de la agenda de sesiones de estas corporaciones. ¡Gracias!